Juan Guillermo Cuadrado, bienvenido al Rojo Vivo Radio, como a través de www.leudin.com.co, como es todo, Meco? Muy bien, gracias a Dios la recuperación, ahí voy a ir trabajando doble jornada para así acelerar la recuperación. ¿Tiene muchas ganas de regresar? Eso ya sabe, sí, sí, ansioso, ya trabajando muy fuerte para ya empezar a hacer trabajo de campo. ¿Cómo la viste desde la tribuna? No, muy lindo se ve, uno le dan esas ganas como de estar, pero pasa lo que pasa, así es el fútbol y no esperar. ¿Una lección más del destino y de la vida? Sí, ahí esperemos con la ayuda de Dios que esa sea la única, que prepararnos muy bien, hacer las cosas bien para no tener otro tipo de lección. ¿Cómo analizamos el hecho de que el niño juegue con 3, con 4, usted se fue jugando con 4 y cuando revés se va a jugar con 3? No, la verdad la veo como mi posición, parece un poco mejor porque tiene uno como más posibilidad de salir al ataque, pero tampoco es como tanto porque uno también tiene que hacer una línea de 5 cuando estamos defendiendo y no, es solo trabajar bien y ya después se nos da la oportunidad de acoplarse a la policía. ¿Se sufre mucho? Bastante. ¿Quisiera meterse? Uf, muchas veces, muchas veces uno ve, uno, qué haría yo ahí en esa jugada, cómo fuera, pero sí, sí. En los tiempos se dice que 4 semanas, ¿usted se ha puesto alguna meta o va de acuerdo a lo que dicen los galinos, Neko? No, ahí pienso que tenemos que hacerle caso a los médicos, ellos son los que saben y no, ya esperamos mucho, ahorita esperarlo poco. Sí, quedan 3, 3 semanas y media, 4 semanas y mucho, yo creo que ya está un poquito el regreso a través de la alegría de Neko, que ha dado el terreno de juego. Sí, esperemos seguir bien la recuperación, como te digo, hacerle mucho caso a los médicos, para sí, con la ayuda de Dios, quién sabe si de pronto estaremos antecitos. ¿Un voto de confianza el Cheque López, que lo haya inscrito en Copa Libertadores, ahí se aparecen dos partidos finales? Sí, la verdad, contento por eso, no siempre tiene la esperanza de jugar un partido y demostrar que Eko no siempre puede estar. ¿Qué pasa en Eko? No, no se... No, no se... No se...